¿Cómo debemos utilizar esa pirotecnia? ¿Cómo se debe utilizar tanto en las actividades que se hagan en los distintos municipios para celebrar San Juan, como otras fiestas patronales para que transcurran con total seguridad? Bueno, lo primero que debemos decir es que se han de comprar los artículos pirotécnicos, los petardos, en establecimientos que estén autorizados y no hacerlo en venta ambulante, en las ferias, ¿no? Porque está claro que no sabemos las condiciones de almacenamiento que han tenido esos artículos pirotécnicos, ni si están caducados o no están caducados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya lo que es el tema del uso, pues debemos llevarlo siempre dentro de los envases, no sueltos en los bolsillos, dado que cualquier roce o entrar en contacto con calor puede hacer que explote dentro de nuestros bolsillos. Tampoco, como se hace algunas veces, cuando un petardo no explota, lo que hacemos es partirlo y encenderlo para que se quemen la pólvora y salgan chispas. Esto tampoco hay que hacerlo. Si no explota, pues se tira y no se manipula. También hay que tener mucho cuidado cuando hay cerca animales como los perros, dado que son muy perceptivos al ruido que producen los petardos. Es aconsejable que las personas que pasen y vean que en los alrededores están lanzando petardos, los lleven cogidos para que no se les escape. También es importante no meter los petardos dentro de ningún recipiente, aunque puede explotar y producir desprendimiento de trozos de botes, botellas, y entonces puede producir lesiones bien a los que utilizan los artículos peroténicos o a la gente que va pasando por alrededor. Arturo, sí, estamos viendo algunas imágenes de actividades que sí que están controladas, sí que hay esas vallas de seguridad, pero lo cierto es que ahora se acerca esa festividad de San Juan y sí que hay en algunos municipios quizás más pequeños, o a lo mejor las peñas deciden hacer una hoguera de forma, digamos, a menor escala, pero que tendrían que mantener las mismas medidas de seguridad. Como nivel usuario, los ciudadanos que vayan a celebrar esta fiesta de San Juan, ¿qué podrían hacerlo para hacerlo de forma segura? Si no tienen esos recursos de poner esas vallas, ¿qué medidas deben llevar a cabo? Bueno, aquí es muy tradicional en el Alto Aragón los torres de fuego. Esto impuso el sábado pasado en Viescas, en lo que hay en Viescas, haciendo una inspección a los torres de fuego que se celebran con motivo de las fiestas de San Antonio. Ahora en Jaca empiezan también las fiestas en honor de Santa Orocia y San Juan, también va a haber torres de fuego, entonces es importante que la gente que participe en este tipo de actos vaya perfectamente protegida, es decir, que se tapen la cabeza con capuchas y que vayan con prendas finífugas y calzado totalmente cerrado, dado que los torres de fuego desprenden chispas y pueden producir quemaduras. Extremar la precaución es fundamental, pero hay un sector de la población al que hay que hacer especial atención. Las personas vulnerables y especialmente los menores, muchas veces vemos a los más pequeños utilizando artificios de pirotecnia que quizás no deberían utilizar por su edad. Efectivamente, la edad mínima para utilizar los artificios de pirotecnia, los normalmente son bombetas japonesas, son muy pequeñitas, es 12 años. Esa es la teoría. En la práctica podemos ver en cualquier pueblo que hay menores de niños que tienen 4 o 5 años que están utilizando material pirotécnico. La responsabilidad es de sus padres. Si pasase algo, los responsables serían sus padres o tutores legales. Es decir, que si se denuncia porque producen algún tipo de daño, serían responsables los padres o tutores de esos menores que responderían de esa responsabilidad penal o administrativa. A veces se le da poca importancia, podemos decir, a determinados artículos de pirotecnia, quizás menores, esos petardos o esos pequeños artefactos. Pero lo cierto es que pueden tener consecuencias muy graves si son mal utilizados y pueden tener desencadenantes, en este caso, muy graves, sobre todo en plazas de pueblos donde se acumula a lo mejor muchas personas en un periodo muy corto de tiempo. Me imagino que habrán vivido situaciones complicadas. Bueno, normalmente pueden producir quemaduras. Por ejemplo, la gente en verano va con chanclas, va con calzado descubierto. Entonces, si alguien tira un petardo cerca, al explotar produce calor y una llama y normalmente puede producir algún tipo de quemadura leve, pero quemadura. Aparte de las molestias, del susto que te da que vayas tranquilamente o estés tranquilo y escuches la detonación de un petardo. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo Victoriano, de la Guardia Civil de Huesca, por todas estas recomendaciones de las que esperamos que nuestros espectadores hayan tomado buena nota para que transcurran esas festividades con la mayor normalidad posible. Gracias, un saludo. Gracias a ustedes. Buenos días.